Todos los años en el verano sabemos que la gente se desplaza fuera de Madrid. Una gran cantidad de madrileños va a los pueblos y entonces nuestra campaña significa que nosotros queremos hacer llegar el mensaje de la donación de sangre que hacemos siempre a los madrileños, pues también a los pueblos de la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid necesita todos los días 800 donaciones y naturalmente nosotros tenemos que conseguirlas. Este año vamos a visitar 156 pueblos, aparte de todas las donaciones que se hacen en todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid y también aquí en Sol. Y hemos hecho como novedad importante llamar la atención de la importancia de la donación no solamente en los que ya son donantes, que por supuesto es importantísimo, sino también en aquellas personas que aunque todavía no pueden donar, nos pueden ayudar a difundir el mensaje. Hemos hecho muchísima campaña en centros de mayores que pueden ayudarnos muchísimo aunque ya hayan pasado la edad de donar y en centros de pequeños. Y este es nuestro objetivo fundamental, llegar a las 29.000 donaciones. Este año en los seis primeros meses ha habido un pequeño descenso del 1,3% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esperamos que nos vamos a recuperar y una parte importantísima es que este verano, con lo solidaria que va a ser la gente, seguro, seguro que llegamos a nuestras cifras a final de año, pero les animo a todos a los que vengan. Todas las donaciones son muy bien recibidas, todos los grupos son importantes. Y en concreto hoy, en nuestro mensaje a la población, hemos puesto que estamos un poquitín más bajos dentro de un orden, porque por supuesto las necesidades están cubiertas, de los grupos B positivo y A negativo. Pero repito, todas las donaciones son necesarias.